No hay trabajo ahorita. Yo creo que nos bajó un 80, 90%. Estamos en la esquina de Coahuila Insurgentes, afuera de la tienda departamental. Estamos en la colonia Roma, atendemos en todas las ciudades de México. Mira, lo empezamos a hacer hace aproximadamente un mes, cuando empezó todo esto del coronavirus y esto. Los invito a que tomen este servicio y con todas las medidas necesarias para sanitizar todos los vehículos en cada término de cada servicio, todos tenemos la obligación de sanitizar los carros. Este sitio lo hicimos hace aproximadamente unos ocho años. Éramos 30, 32 unidades y cuando empezó todo esto del coronavirus, pues bueno, se empezó a ir la gente. Muchos son de la tercera edad. No son choferes, tuvieron que entregar los carros porque ya no hay trabajo. Yo creo que nos bajó un 80, 90% el trabajo de un día normal. Nosotros hacemos entre 10 y 15 servicios al día y ahorita estamos haciendo entre dos o tres servicios en un día. Lo primero que yo diría es que no salieran de sus casas, pero bueno, como yo tengo que salir todos los días, pues bueno, lo hago con toda la responsabilidad que esto implica. Tapabocas, usamos sanitizantes, nos lavamos las manos y todas esas precauciones. Tapabocas, usamos sanitizantes, nos lavamos las manos y todas esas precauciones. Tapabocas, usamos sanitizantes, nos lavamos las manos.